Los magos Víctor Cerro y Patrick Zener llevarán la magia a los usuarios de residencias de la tercera edad, de colegios especiales y a los menores ingresados en el Hospital Virgen del Puerto. Lo harán en el marco del tercer ciclo de magia de Plasencia, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y que en esta ocasión oferta tres galas de magia en el Teatro Alcázar y tres acciones de magia social. Víctor Cerro es el organizador, el promotor del tercer ciclo de magia Ciudad de Plasencia. Este año se han programado tres actuaciones. El viernes 17, La asombrosa historia de Mr. Snow, a las ocho y media. Luego tenemos el 14 de abril a las 12, Sin sin calcetín. Y luego, el 11 de mayo, la tercera actuación de Magi Grestrevir. Y también os adelanto que dentro de su programa de magia social, hemos hablado esta mañana de unas actuaciones que va a hacer, como otros años, por diversos centros de Plasencia. Entre ellos el hospital, hemos hablado también del hogar de Nazaret y de Plasia, posibles. Puede ser que puede entrar San Francisco, pero vamos. Con este proyecto se hará llegar distintos espectáculos a colectivos que normalmente no se desplazan hasta el teatro, como son usuarios de residencias de la tercera edad, de colegios especiales y a los menores ingresados en el hospital. El placentino Víctor Cerro ha sido el encargado de presentar en rueda de prensa este festival, que comenzará este viernes a las ocho y media de la tarde en el Teatro Alcázar, con el primero de los tres espectáculos programados. Hace tres años, cuando empezó este ciclo de magia, teníamos que mostrar a toda la gente que la magia gustaba, que iba a ser un éxito. Entonces, quisimos traer a una compañía que se llamaba la compañía Bochi. A Patria a mí es de los magos nacionales que más nos gustan, porque han dado un paso realmente asombroso a mezclar el teatro y lo que es el ilusionismo, de una forma realmente exquisita. Esa compañía Bochi había varias personas, pero el mago era uno de ellos, se llamaba Antonio Díaz. Esa compañía sigue, pero Antonio Díaz tenía una idea que quería hacer en solitario, una idea realmente asombrosa. Y es llevar al teatro una entrevista a un mago que no existe. Se trata de La asombrosa historia de Mr. Snow, un espectáculo para todos los públicos que firma el mago Antonio Díaz, miembro de Bochi y Premio Nacional de Magia. Esta obra de teatro mágico para todos los públicos es como si fuera un falso documental sobre un mago que no existe. Un mago que ha conseguido el premio Nobel, el príncipe de Asturias, que ha hecho las cosas más alucinantes. Bueno, pues este falso documental es de lo que va esta primera obra, que será este viernes. Y realmente es alucinante porque Antonio Díaz va a hacer dos personajes a la vez. De hecho, tiene que valerse de la magia para hacer eso. Es algo muy complicado hacer el personaje del anciano, cuando es anciano, y el personaje del anciano cuando es joven. Entonces, es realmente alucinante, acompañado con unas magias. Bueno, no puedo contar nada, pero cuando Patri y yo vimos esa obra se nos puso los pelos de punta, y eso que somos magos, que más o menos estamos acostumbrados, ¿no? Fue algo realmente alucinante. Víctor Cerro, que ha animado a todos los placentinos a disfrutar de este tercer ciclo de magia, ha cerrado su intervención con uno de sus ya habituales e imposibles juegos, que una vez más ha vuelto a arrancar los aplausos de los periodistas allí donde era. Exactamente, pero ¿eh? De espada. Curioso, vamos a coger de espadas y lo que vamos a hacer es perderle con las barajas, así, de esta forma. Ahí está. Y además, mezclando bien, así. Bien, hay dos cosas importantes para este número. La primera es que sus cartas, o que es una carta de las dos, no sean la primera de las barajas, eso es importante. Y también es muy importante que no sean la última. Y como he dicho todos los datos, esta es una experiencia de precisión, no de cartomagia. Es que se usan las cartas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar este cuchillo, un cuchillo que está realmente afilado. De hecho, le dije al alfilador que me alfilara con muchísimo cuidado y que su fil fuera lo más perfecto que pudiera ser. Él me dijo que es tan perfecto que se atrevería a decir que podría cortar un pelo en el aire. Yo no me lo creo, pero bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mira, voy a poner la baraja de cartas ahí. Voy a apriar hacia arriba y en el aire voy a intentar saber cuál es la carta que ha elegido usted. Realmente es complicado de hacer, pero lo vamos a intentar. ¿Tú crees que lo conseguiremos? Sí, sí, pues. Sí. Vale. Vamos, a ver si lo consigo, ¿eh? Hay que tener casi un estado zen. Y hay una carta que podría ser cualquiera, pero es exactamente el rey de espalda. Gracias. Muchas gracias.